Los pilotos son los que se juegan la vida, tío. Los pilotos deberían de tener más voz en esto, ¿eh? Sí, sí. Este fin de semana de carreras puede ser muy importante para el futuro de Spa, porque va a llover y creo... Ah, sí. Sí, sí, en teoría va a llover y, chicos, yo creo que puede ser determinante para el futuro, porque si llueve mucho y no se corre, un drama. Si llueve, se corre y hay accidente en Orrús, ya va a ser la guinda. Por tanto, ¿no? ¿No te parece? ¿No os parece? Sí, yo creo que es uno de los previos más importantes del año, porque la gente tiene que saber esto para que vaya preparado a la carrera. Tú has estado en Spa muchos años, yo he estado en Spa muchos años, he visto muchas cosas, incluso accidentes fortísimos, como la W Series, donde si alguna chica no lo pasó peor, fue de milagro, de milagro. O sea, la organización nos veía tan preocupados que nos daba información, incluso sin estar en su paddock, nos veía y nos decía ¿Es esta la que ha estado involucrada? ¿Es esta la que ha ido al hospital? ¿Es esta la que está bien? ¿Es tal? Porque aquello fue muy preocupante. Y luego, en Fórmula 1, estuve cubriendo el año que no hubo carrera, que hubo una vuelta detrás del City Car, que ya sabíamos lo que iba a ocurrir antes de que pasara, porque nadie quería que hubiera problemas. Y el tema es el siguiente, ¿no? Si no queremos que haya carreras en Spa, hay que decirlo, hay que decirlo. Si no se puede correr en lluvia, como se hace en la Indy, como se hace en las 500 millas, me refiero, que no se corre con el firme mojado porque es muy peligroso, pues se dice y ya está, y no pasa nada. Oye, no se va a volver a correr en mojado en Bélgica. O sea, pues digámoslo, pero no estemos retrasando la clasificación 15 minutos, la carrera 15 minutos, para que luego no se corra. Y esto lo debe saber el promotor, lo debe saber la Fórmula 1 y lo deben saber los aficionados y la gente que está en casa esperando. Y creo que cuanta más sinceridad, mejor para la competición. Creo que es importante hablar con los pilotos y que los pilotos digan su opinión, no solamente la organización y demás. Los pilotos son los que se juegan la vida, tío. Los pilotos deberían de tener más voz en esto, ¿eh? Sí, pero es que los pilotos no tienen, no tenéis límite. No tenéis límite. Es verdad. No podéis pilotar, no podéis pilotar en mojado como si estuvierais en seco. Eso es verdad, Portillo. Y además es verdad. Quien tuvo un accidente en los libres el año en el que llovió tanto, iba a fuego y todo el mundo decía, es que va demasiado rápido porque hay más medidas de seguridad, porque vais al límite. Ok, si está muy bien, pero es que sois vosotros los que tenéis que decir si se corre o no. Y si vosotros decís que se corre y la organización que no se corre, no se corre. Y si vosotros decís que no se corre y la organización dice que se corre, tampoco se corre. Lo único que puede acabar con la Fórmula 1, lo único que puede acabar con la Fórmula 1 es que sea realmente peligrosa. Es que volviéramos a la época en la que fallecía un piloto por temporada o que hubiera accidentes muy gordos. Eso es lo que realmente pondría en peligro. No lo va a poner ni la combustión, te digo, en el medio plazo, en los próximos 10 años, 15. No lo va a parar nada la Fórmula 1 porque es un deporte maravilloso. Salvo que hubiera accidentes gordos, salvo que lo dio Rousse, salvo que llegáramos a Las Vegas o Jetta o accidentes feos. Eso es lo que podría acabar con la F1. Por tanto, estoy muy de acuerdo contigo y lo vamos a ver este fin de semana. Sí, y ha habido una reforma de August, para que todos lo sepáis, pero ha sido una reforma en la entrada de la curva. En la entrada de la curva, cuando el problema está, cuando tienes el golpe después y hay muy poca diferencia y rebotas y vuelves a la pista. Con lo cual, tienes que reformar toda la parte paralela a la recta principal de Kemmel, que no se puede porque ya hay un desnivel hacia la parte derecha. O sea, no se puede hasta que se pueda. Porque si tú quieres hacer una parte supletoria, escapatoria y que abajo siga el resto donde da el paddock, pues se hace y ya está y no pasa nada. Y luego deciros que tengáis esto muy presente, que si se dejara de correr en Spa porque es demasiado peligroso, es una falta de respeto a todos los pilotos que se han jugado a la vida en los 70, en los 80, con auténticos cacharros, me refiero en cuanto a medidas de seguridad, y que lo han hecho y se han jugado a la vida. Así que se tiene que correr, lo único que hay que encontrar, la manera de que sea lo más seguro posible. Ayer estaba viendo la vuelta esta de Verstappen, ayer estaba, tenemos ahí en la oficina, tenemos un pequeño simulador. No somos tan pros como tú, Roldán, pero somos nuestros pinitos. Bueno, algo tendrás tú. Y me estaba haciendo Spa, joder, no me acuerdo la configuración que llevábamos, ¿no? Pero hacíamos todo, o Ruz, lo hacíamos a fondo. ¿En agua? No, 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 en seco, en seco. No, en seco es a fondo, sin problema ninguno. Sí, sí. Y luego, Puhon me costaba, pero lo hacía a fondo también al final. Puhon, si tienes poca gasofa... Con poca gasolina, sí. Pero ahí hay que santiguarse, ¿eh? En Puhon ya llegas y no mine pa' trefili. Al final en el simulador no te haces daño, entonces, pues lo ponemos así. Hasta el reset, ¿eh? Al reset y al valente. Ya que me vino a la cabeza la primera es que Spa está bajo vigilancia, como nunca lo ha estado. Siempre que hemos ido a Spa era como la celebración de llegar a una pista especial, bonita, que a los pilotos les encanta, pero este año parece que llega bajo sospecha, Spa, ¿no? Si ocurre algo, no será como otras veces. Es la sensación que queda, ¿no? Esta edición. No lo sé. Yo, al final, tienen que tomar una decisión. Creo que ya lo comentamos aquí, después de la muerte del chico este holandés, de Dilano. Pero, al final, lo peligroso de Spa es la parte de la derecha al subir arriba. El rebote. Sí. Y el rebote que te mete en medio de la pista en un momento ciego que no te pueden esquivar, ¿no? Entonces, la solución ahí es difícil porque eso es un acantilado, pero bueno, de alguna manera tendrán que ver si se puede hacer una estructura ahí para quitar ese muro de ahí y llevar el muro 5 o 6 metros más a la derecha, ¿no? Para que, si te pongo algo ahí, no te pegues de frente contra el muro y rebotes contra la pista, ¿no? Yo creo que es la única solución que tiene Spa. No se puede hacer... O sea, yo a veces, cuando vas a los cars de alquiler, si tú te portas mal o hay un tío trompeado mirando del revés, tienen un botón, tío, que todos los cars se ponen a 10 por hora a ratear. No se puede hacer eso. Sí, que en vez de... Que el Virtual Safety Car sea... Lo dicte de dirección de carrera, ¿no? Botonazo. Un tío arriba, choque en Orrus. Pum, botonazo, ¡pah! Y todos los coches a 100 por hora. Fíjate, el otro día hablaba en Roma, hablaba con Roberto Meri, que fui a Roma a la carrera de la Fórmula E, que hubo un accidente que fue tremendo también. No es igual porque se va a menor velocidad, pero es parecido, ¿no? En una zona en la que Sam Bird se pega contra la derecha y rebota y se queda en medio de la pista. Y es una zona ciega con un bache que los pilotos no le ven. Bortara no le vio, Buey no le vio, y se montó ahí un Cristo. Y me decía... Y yo a Roberto le digo, ¡ostras! ¿Libraste de milagro? Y me dice, no, no, no. Dice, yo pasé de sobra porque yo en cuanto veo la amarilla, yo freno. Digo, cuando hay una bandera amarilla a mí nadie me puede adelantar. Dice, yo no me quiero matar. Yo veo una bandera amarilla y yo levanto. Y el que me adelante me tiene que devolver la posición. Y yo creo que eso también tiene que ser un poco la mentalidad de todos los pilotos. Mira, Porti antes ha dicho una cosa muy interesante. Porti, díela tú si quieres lo que has comentado de los pilotos y tal. Yo creo que lo tengo clarísimo, ¿no? Que los pilotos nunca van a levantar porque los pilotos van a fuego, ¿no? Y van a ir a fuego en lluvia, en seco, con situación peligrosa. Y si pueden aprovechar para estar un poco más cerca, van a estar. Y creo que no es un ataque a los pilotos. Es que por algo son pilotos. Yo toda la vida, tío, os aseguro... Pero uno de los causantes. No, que toda la vida, Porti... Que no se corría en lluvia, sí. Sí, es que toda la vida ha sido cuando ha habido un accidente en pista, aceleras para adelantar a alguien, ¿eh? O cuando hay un pequeño trompo, una movida, tú aceleras, ¿eh? Para... Adelantas a uno y yo le pillas, ¿eh? Esto ha sido así. Hace años era así. Ya, pero si tienes una bandera amarilla te van a hacer devolver la posición. Te has arriesgado para nada. No, pero el tío que levanta... Para acercarte un poco al delante o lo que sea. Era momentos a final de recta. Veías un trompo o no sé qué a final de recta y tú por dentro para ver si sacabas un poco ventaja y tal. Esto ha ido modernizándose y ha cambiado, pero sí que es cierto que el espíritu del piloto en general... Quizás Roberto también tiene más conciencia que antes, también porque la edad se la está dando, ¿no? Pero yo creo que los pilotos en general aprovechan esa bandera un poco amarilla, ese momento de desconcierto, para sacar un poco ventaja en general. Yo lo sé, yo lo veo peligroso y creo que al final lo que dices tú... Y en lluvia, cuando no se corrió en Spa, yo señalo particularmente a Lando Norris, porque Lando Norris iba pasadísimo en lluvia. O sea, iba como si estuviera en seco. Claro, como tienes un halo que te protege, como tienes la última tecnología... No tienes miedo de ninguno. Ya vería como si iba a tirar si tuviera un coche más peligroso. No, pero si hay bandera verde no digo nada. O sea, si la pista está libre... Y hay más, chicos. Además, a veces los ingenieros aprietan a los pilotos. Aprietan a los pilotos un poco porque al final, quiero decir, todo el mundo quiere ganar, ¿no? ¡Suscríbete al canal!